Hola mis corazones, se acerca el día de Halloween, pues en mi canal encontrarás recetas terroríficas para ese día. Entra y verás las recetas que tengo. Hoy haré unos dedos de bruja con salchicha. Se puede consumir como perritos calientes o encima de un puré de patata. Te invito a que te quedes para ver cómo se hace. Se necesita salchicha. Iremos cogiendo la salchicha y le haremos unos cortes en el extremo, como estás viendo. Se le quita el trocito porque aquí pondremos una almendra para que haga una uña. Se le hace unos pequeños cortes imitando a los nudillos de los dedos. Es muy fácil, mira cómo se hace. Por último se pone una almendra en el extremo y ya está listo. Hago otra para que lo veas bien. Si quieres más recetas para el día de Halloween, en mi canal tengo más recetas. Como estás viendo es facilísimo. Ya está listo. Aquí los tengo ya listo. Ahora simplemente es preparar un perrito caliente con los salchiededos de bruja. Se añade un poco de ketchup y listo. Aquí los tengo en la fuente decorado con unas gominolas. La otra manera de presentación sería preparando un puré de patata. Se prepara como venga en las instrucciones del paquete. Se calienta pero que no llega a hervir. Cuando vemos que está caliente, se apaga el fuego y se añade el sobre de puré de patata. Y un poco de sal. Se liga todo hasta que se vea bien ligado y haya espesado. Una vez que lo tengamos listo, se va añadiendo en la fuente elegida y extendiendo. Iremos poniendo los salchiededos encima del puré. Yo he elegido esta fuente redonda, pero puede ser rectangular o la que tengas en casa. Por último se añade un poco de ketchup y ya está listo. Aquí tengo las dos presentaciones. Ya tú elige la que más te guste. Espero que te haya gustado y lo hagas para el día de Halloween. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias!